El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana Sí, ese mismo del balón gástrico que puede transformar tu vida Si quieres verte lo que te hablo, entonces dale palo en Instagram así mismo, arroba dn Núñez Santana Lo malo Y peligroso Miren una cosa, queremos el crecimiento inmobiliario del este Lo deseamos mucho y que sigan los apartamentos y casas Perfecto, muy bien Pero debe haber un control de los camiones que llevan las mezclas a cada destino de zona de Verón, Capcana Punta Cana y Bávaro Camiones de carga Señores, han habido ya dos accidentes porque los camiones están como es como que ya no hay mucho remoto aparentemente Sí, es como muy medio a lo loco ya Entonces no están regulando la lona y la protección de seguridad y van cayendo los descombros en la carretera a venir a Barcelona y por ahí y han causado dos accidentes por favor a la gente ya sabe que está conduciendo allá pero vamos a controlar esa parte para el cuidado del ciudadano de Bávaro Llegó la hora de hacer rutas alternativas para los camiones de carga Muchachos para los vehículos pesados porque lamentablemente y lo dije estuve por allá y es muy lamentable que en una sola dirección haya semáforo y en ninguna intersección no hay un solo pero tampoco hay un agente Yo tenía show en Punta Cana ¿Dónde estabas? ¿Con quién andabas? Ah, es una asociación de cooperativas No, no, no porque no le entendí la pregunta ¿Cuál es la presa? ¿Cuál es la presa? No, no Es la presa de Taveras La presa de Taveras Ustedes parlerías muy creativas ¡Lo conspirativo! ¿Qué pasó? Lázalo Ustedes saben que hace poco se cayó un avión en Brasil por Sao Pablo y demás y eso ha despertado algunas teorías como por ejemplo conspirativas una de ellas es que la lucha contra el cáncer sigue creciendo y algunos doctores ocho para ser específicas estaban dentro de ese avión e iban a hacer investigaciones muy profundas sobre ese hecho iban una comitiva más grande No, pero no había noticias Se está contando tarde con YouTube Esas son conspirativas yo las leo Esas noticias son relevantes para la palestra pública Los que no quieren que se encuentre la solución del cáncer atentaron contra esos médicos Eso le pasó a Philly ¿Oíste? No, eso no confía Eso es buena para dormir Lo importante de todo es que siguen las investigaciones para hallar las razones de por qué se cayó el avión ¿Por qué? El avión no se cae No, pero hay que ver qué pasó Pero hay que ver qué pasó porque uno nunca sabe y estamos aquí Una pregunta ¿Qué periódico tú estás leyendo? YouTube Bueno, eso es de La BBC Poch Quedaste seca, ¿verdad? Y Coco Timba Mira, tú sabes que No lo creo No lo creo El médico puertorriqueño Fran Suárez que falleció hace unos años ya que se dijo que no fue un suicidio sino más bien una muerte a raíz de una conspiración con esta misma naturaleza que hablaba de investigaciones profundas en relación Tengo que apoyar el emprendimiento de la Poch Claro, apóyame más y apóyame más No la dejes sola Lo horrible Lo horrible Señores, la salud mental sigue azotándonos todos los días en este país y seguimos teniendo noticias trágicas sobre consecuencias de personas que están pasando por temas de salud mental y no son asistidas o lamentablemente no tienen ayuda Esto es un llamado para que de verdad si usted tiene a una persona en su casa que constantemente le dice que se siente mal que está mal que está mal y que está mal trate de ayudarle y decirle estate quieto todo va a estar bien No es una ayuda busque ayuda médica El día de ayer nuestro país se enlutó con una joven de 25 años que lamentablemente se quitó la vida junto a su bebé y esto es horrible es terrible porque la joven se dice que tenía días sintiéndose depresiva y diciendo que se sentía mal Es un momento para que de verdad tomemos cartas en el asunto y de verdad entendamos que la salud mental es una enfermedad como lo es la diabetes como lo es cualquier otra enfermedad y que de verdad hay que tomar cartas en el asunto cuando estamos en nuestras casas tenemos que poner atención tenemos que poner atención estamos pasando por momentos difíciles y necesitamos urgentemente que estas noticias no se sigan replicando la joven la joven Genesis Lugo era el nombre el que respondía ella había sido víctima de un atraco y desde ese momento su actitud cambió sin embargo este tipo de condiciones solamente surgen o debutan como dicen los médicos cuando existe una condición preexistente y hay un evento que le afecta profundamente que los lleva a detonar hablamos el día pasado de las campañas Bolívar de la importancia que tienen las campañas que hay una cultura que se ha perdido en la República Dominicana no tenemos campaña de nada yo creo que existe un número de ayudas para personas que tienen situaciones de salud mental sin embargo pocas personas lo saben porque no son promovidos tampoco es promovida ni se crea conciencia de la importancia que tiene la salud mental para romper con los tabúes que se tienen en nuestro país donde la gente no quiere ir a terapia no va a psiquiatras y entiende que medicarse que tratarse con terapia cognitivo conductual es un problema que le puede afectar a nivel social lo que si le puede afectar es perder el control y posteriormente perder la vida muchachos yo siempre he pensado que los familiares o amistades no sabemos escuchar a quien se está quejando o sea a que voy a veces no se quejan no no a veces muchas veces hay que observar la conducta la conducta y a veces se quejan y uno le dice deja tu ñoñería o deja o ponte los pantalones o le vas a la cara y para adelante o hay cosas peores hay cosas peores no sabemos como escuchar si de verdad la gente está muy triste a veces confundimos la tristeza con la depresión muchas veces y verdad que la tristeza puede ser pasajera pues se van incrementando y llega la depresión y también desde niño tenemos que decirle a los niños a los muchachos que el psicólogo no es malo exacto no y llevarlos también a ellos lo bueno lánzalo hoy es martes ni te casas ni te embarques martes 13 ay si dios mio los rompo no los recibo no me perdón muchacha ay dios se le metió tú sabes que ella tiene un corito de no me hables de eso lo que te iba a decir no me hables de eso mira entonces la entrega de plásticos por útiles escolares la entrega de plásticos por útiles escolares fue el domingo se armó el juidero ya se limpió ya todo tranquilo ya se calmaron ahora a ver los beneficios esos muchachos que están en sus casas con sus útiles esos padres que se ahorraron un buen dinero que no tienen que comprar todo lo que le dieron los que tienen sus tablets que fueron muchos están felices y usted que fue parte de la campaña sucia fue limpiado por la alcaldía del distrito nacional y ya todos en paz dos días de view tirados a la basura justicia divina por fin después de 10 años soportar que me hicieran bullying yo insistiendo con la noticia de la fuente de la fuente por un invento de la fuente por fin tú tenés conmigo un petrolero tengo familia en el sur que me van a ser beneficiados dice refidonza confirma la existencia de petróleo tangible en el país y ahora eso es lo que dice hermano esperate esperate pero el crudo está cocinado pero primero oye y que parte está cocinado el crudo vamos a evitar disculpenme como ustedes no saben de la química del petróleo lo siento mucho si dices crudo no puede decir está cocinado porque es un chiste tú tienes que decir el crudo lo vas a cocinar pero podemos reírnos pero si está crudo pero si está crudo exacto te lo vas a comer así atención la fontaine vamos a invitar a mi querida amiga Yamily Alina ella es la gerente general de refidonza la verdad y va a salir esperate esperate por favor hazme un recuento del petróleo aquí porque tú siempre has sido defensor tú sabes y danos por favor los detalles de qué tipo de petróleo se trata si va a ser un petróleo que podremos sacarle el provecho otra enemiga del sur lo primero es que el muro se estremece principalmente porque los MSS acaban de recibir uno de los más grandes golpes en la historia de la República Dominicana los MSS que son mazones contra el sur ok mazones contra el sur explícame es un grupo de poderosos que se reúnen en la República Dominicana porque el sur es atacado desde hace 50 años ¿cómo? sí paso a explicarte por ejemplo ahora Refriosa dice que hay dos venas pero eso ha sido desde siempre la diferencia es lo que tengo es mía eso es pena eso es pena esta silla es mía esta silla exacto lucha por ella que el corte es ahí mismo que hay el corte el corte es ahí mismo les decía que se tiene 50 años luchando contra esto y todo el mundo sabe de opinión pública de que nosotros tenemos dos venas de petróleo que pasan por aquí una perteneciente a Venezuela que no podemos explotarla porque acuérdate que nosotros teníamos un tratado con ellos se la pedicamos se la pedicamos Petro Caribe Petro Caribe que es por eso y la de la de Estados Unidos no podemos porque tenemos un acuerdo de visa si la tronchamos entonces nos quitan la visa pero eso lo sabe todo el mundo eso lo sabe los medios eso lo sabe todo el mundo entonces otra de las cosas es que los masones han creado el hecho de la feria del mango en Baní en contra del turismo de Baní pero soy yo que lo hago entonces ahí vienen todos para arriba de mí lo que pasa es que yo lo digo es comprueba es comprueba ¿por qué le digo que los mangos de Baní afectan el turismo? ¿por qué? porque nadie que se dé unas alturas de mango dice vamos a bañarnos no el mango es lo que deshombra entonces ellos se han dado cuenta que lo de Baní es una trampa para que el turismo llegue hasta ahí la gente va a hacer falta de mango y vuelve para atrás y no llega hasta no va a las playas que es lo que los masones quieren entonces por eso incluso se hace una feria del mango y no compran dulce tampoco que ya está completo hay gente hay gente que va a venir y vuelve y vuelve embotezando porque vienen hartos de mango y traen para llevar pero boli eso es una noticia fin si mi amor y que hacemos ahora tú no lo has interrumpido y a mi no me la dejaste hacer con datos porque yo traigo los datos y tú no por último los masones se pueden rendir quizá ustedes no saben que tanto Gregorio Luperón como Sánchez son de Asua porque se dice que no son de ahí porque se negoció esa información a cambio de regalarle San José de Ocoa y Villalta Gracia que eran del Cibao a que hora de estar durmiendo amor estoy viendo unos videos conspirativos que me tienen tratado chao tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o porque le pusiste el guion 809-333 guion no suena raro le hace falta como un ritmo la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora mira vamos con Alexandra desde Puerto Rico a través de la cadena Sigma la mundial 103.7 nos estamos escuchando en vivo adelante buenos días Alexandra una fea y preocupante Puerto Rico está bajo un aviso de tormenta tropical llamada Ernesto ustedes saben que luego del paso del huracán Irma y María aquí en Puerto Rico cada vez que se anuncia que viene un fenómeno atmosférico pues el pueblo se pone en crisis y desde ayer eso es lo que está pasando los centros comerciales las grandes tiendas abarrotadas de las personas haciendo sus compras las ferreterías las largas filas en las gasolineras buscando la gasolina para los vehículos y también para las plantas eléctricas el gobernador ha dicho que hoy a las 6 de la tarde todo el mundo debe estar en sus hogares porque esta noche se espera que la tormenta tropical Ernesto pase por acá por la isla se esperan más de 10 pulgadas de lluvia así que las condiciones marítimas están pésimas se ha detenido todo lo que tiene que ver con el mar las lanchas se han detenido las clases se supone que empezaran en el día de hoy y pues las han cancelado porque muchas escuelas aquí en Puerto Rico se utilizan de refugio también los empleados públicos no esenciales no tienen que ir a trabajar en el día de hoy se activó la guardia nacional y la detención del transporte así que también la congelación de precios a partir de las 6 de la mañana del día de hoy los precios congelados por DACO que es quien supervisa que no haya una inflación de los precios de los artículos que las personas necesitan así que aquí estamos al tanto vamos a ver realmente que va a suceder esperamos que no pase a más los pueblos que más van a estar siendo afectados por la lluvia son los del área este como Fajardo Luquillo Río Grande pueblos que en pasadas tormentas ¿verdad? o fenómenos tropicales se han visto muy mal muchas inundaciones esos pueblos están frente a la playa cerca de la playa y por eso sufren tanto pero nada aquí en el mañanero desde acá de Puerto Rico lo vamos a mantener informado de todo lo que esté pasando con la tormenta tropical Ernesto que se supone que hoy en horas de la tarde-noche entra a Puerto Rico muchas gracias Alexandra estaremos orando por verdad para que se aleje lo más posible mañanero buenos días buen día dale acuérdate también que los mazones tienen una propaganda mala diciendo que los peces del sur son duros porque tienen que venir nadando desde Punta Cana hasta allá y tienen la piel dura ve ve malo la gente que ya la gente despertó digo una mala propaganda mañanero buenos días coño ahora estoy vendiendo yo en el sur una tierrita de mi papá con esa baila que estoy diciendo aumenta la de precio que no es un petróleo vamos que la gente que ha enviado a través de la aplicación mira a ver por mail los videos de los buenos los malos tú puedes ser un reportero mañanero dale play saludos a la gente del mañanero desde el brisal mire Bolívar mire mire cuando esta calle se inunda ya usted sabe esto es próximo al agua y luego este va vencito que vamos a enseñar mire ahí es el de subir para mi hogar toda la vida mire mire para el mañanero ahí está vamos a ver otro videito se lo voy a mandar a mi hermano joan sabino hello dale 5 días no 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 5 días no 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 vamos a darle tiempo buen día dale esto es insólito la calle juan vallenilla paralelo con la luperón o sea una calle totalmente abandonada nadie le pone asunto el síndico ni el pasado ni el que entró ahora le ha puesto caso y solamente vienen tiran escombros y se hacen el charco mi vehículo es alto y yo intenté cruzar y decidí mejor devolverme una cosa terrible y nadie le pone ningún tipo de asunto ahí está eso está paralelo a la luperón paralelo a la luperón esa calle atrás estaba Telecentro eso es zona industrial de Herrera ponme otro videito ahí a través de la aplicación del mañanero el café detrás del contra club con la seguridad que lo dice buenos días mañanero reportando desde la calle camino vecinal Cajuiles Jardines de los Amas esto está en Santo Domingo Este en el sector de los Tres Brazos Boli por favor mira a ver mueve tus contactos para que incluyan este sector esta calle en el programa de asfaltados ya nosotros no podemos más los carros ya no aguantan una reparación más el catre y las gomas es una cosa insoportable yo creo que cualquier camino vecinal está en mejores condiciones que esto calle Cajuiles Jardines de los Amas segunda etapa los Tres Brazos Santo Domingo Este haremos un llamado al ministro de obra pública de línea de sesión y que le ordene o sea le instruya le instruya le instruya no no instruya le instruya a Joan Sabino bueno Joan ¿cuántos días no 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 lo que el juega los que necesite buen día tanto en Agüero le va a arreglar el catre buen día los malos ¿qué pasó? inimaginable impensable inimaginable Bolívar ¿qué pasó? la MOSC M.O.P.C. nos rastrilló nos raspó nos de guayigó la guayugín olivo y nos han dejado bañar papi están en eso ayer mismo están en eso Bolívar tú sabes que los camiones pero espérate pero lo tengo aquí el video de ayer dale dale retiraron la la los camiones que estaban ahí y el tramo que está justamente después de la ferretería vista hermosa eso está con más hoyo que el cerebro de Cuell mi niño mi niño ok ok escúchame por la no hombre no escuche por la radio hombre ayer mismo los camiones estaban en la guayugín olivo con carretera mella y el mismo están en eso mi negro y sin embargo te pido por favor que me envíes un video específico para enviárselo a Joan Sabino pero lo tengo aquí pero déjame mandarlo ahora mismo que los trabajos no se hacen de un día para otro una cosa con 30 años mala no pero y que hay y que hay una hay una hay una disposición de eso de que se de que se haga hello buen día ponme ahí esos videitos de la de la guayugín olivo hello hey hello ya tú sabes lo catastrófico me imagino que ya lo comentaron pero de verdad hay que hacer algo con la salud mental de este país yo creo que hay que ponerle atención seriamente hay que ponerle atención seriamente yo no sé si si será a través de la legislación de que tú impulse algún tipo de de ley que se le ponga atención seria el asunto mano ahí está última hello oye boli y correa y equipo oigan esto oigan las invasiones de tierra es un negocio más lucrativo voy a a a cuidado el término que las sustancias alucinógenas y no tienen régimen de consecuencia en ciudad satélite mi estimado de los alcarizos eso es eso da pena las invasiones de terreno que hay en ese lugar usted como legislador señor bolívar mire a ver si mete un proyecto de ley o algo para que eso se castigue como se debe castigar pues esa gente se meten te roban la tierra y al final se llevan el dinero y nadie le hace nada ahí está última lo que parece compirativo pero vamos a ver si nagüero me dice que el badén del despertar desde la cancha despertar no puede ser pero espérate pero espérate pero espérate pero espérate pero espérate pero un segundo tengo algo que decirte dale en serio yo te agradezco mucho que emplazaste a juan sabina él y su equipo hicieron un buen trabajo cerca de mi calle pero juan sabina solamente se encarga de lo que es asfaltado y limpiado de pozos no de rastrilleo y de badén ellos tiraron un asfaltado ahora siempre ahora le entra a la casa de la señora allá abajo yo te dije que tengo una novia por ahí que es loco y se medica ahí la encontré sacando agua ¿de cuál es la solución? es el badén no es asfaltar ahora el agua no se rebosa y va para la cancha ahora se le mete a la señora aparte de la cancha aparte de la cancha es que el problema del badén es un problema más profundo el asfaltado es otro pero si gente que se le ha dicho desde el año pasado fuesen y fuesen responsables pero fueron ya hermano es que primero hay que rastrillar lo primero que yo claro que yo voy mi amor se lo envía yo a boli hay que rastrillar primero se rastrilla se baja la capa y se asfalta un buen mañanero te dura todo el día disfruta de nuestro contenido en youtube youtube y tu plataforma de podcast favorita el mañanero tv suscríbete y comenta el mañanero tv lo mejor del día cuando quieras y donde quieras